En las últimas horas, estudiantes de la UIS, que se encuentran en la Asamblea Permanente desde hace tres semanas como mecanismo de denuncia y protesta ante las malas condiciones laborales para las trabajadoras del restaurante escolar, declararon persona no grata al candidato presidencial Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández llegue a la presidencia y que haga con la universidad pública lo que se le dé la gana. Rechazamos a este señor y rechazamos la posibilidad de que quede como presidente del país y asimismo rechazamos las políticas genocidas que se han venido perpetuando en Colombia contra la universidad pública. Rodolfo Hernández la representa a sí mismo y no esperamos que con él mejore las condiciones. Compañeros, tenemos que rechazar a este sujeto y desde la Universidad de Nistra de Santander llamamos a todas las IES y estudiantes de universidades públicas y privadas a que se reúnan y rechazar las políticas de Rodolfo Hernández y su candidatura a la presidencia. Este miércoles los universitarios obligaron administrativos y demás trabajadores a salir de la institución además de instalar en la entrada principal del alma mater una pancarta donde advierten que el ingeniero Rodolfo Hernández no es bienvenido en el centro educativo. En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, la CASA en conjunto con la Administración Municipal y habitantes de Curití, en el marco del proyecto Inspiragua, adelantarán una jornada de sembratón de árboles en el área de influencia de la microcuenca de la quebrada Curití. Y es por eso que estamos articulando con la corporación, con el municipio, con la inspección, con todas las entidades y con la Autoridad de la Andesia del Agua hacer ese día una siembra de árboles. Es una siembra, no es una siembra ilustrativa, es una siembra real. ¿Por qué? Porque como vamos a estar sentados aquí como mínimo 10 años con la Autoridad de la Andesia del Agua vamos a hacer un seguimiento a todas esas siembras que estemos haciendo, le vamos a hacer un seguimiento para mirar cómo va el comportamiento de estas especies. La invitación se hace extensiva para toda la comunidad que quiera hacer parte de esta actividad que se llevará a cabo el domingo 5 de junio. La Policía en Bucaramanga, junto con la Fiscalía y autoridades administrativas de la capital santandereana, hicieron seguimiento y dieron captura a un hombre que en dos oportunidades hurtó un total de 500 metros de cableado de alumbrado público en la ciudad. Durante menos de 15 días fue capturado en dos oportunidades con cable de nuestro alumbrado y fue judicializado por el delito de hurto. En la última judicialización le fue interpuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de hurto calificado. Este es un mensaje para toda la ciudadanía de que nos siga denunciando este tipo de hurtos y que por supuesto el alumbrado público pertenece a todos. Rechazamos rotundamente estos actos y continuaremos de forma contundente judicializando a aquellas personas que quieren dañar nuestro alumbrado.